El recolector de basura Si les contara que yo conozco un Nahual, me creerían. Esto que quiero decirles es verídico. Lo que a continuación voy a confiarles me pasó a unos 5 kilómetros de mi pueblo donde había un basurero. Justo en esa zona pasaban infinidad de cosas sumamente extrañas. De hecho, cuando oscurece, los poblados ya no utilizan ese tramo del camino porque dicen que está cargado de energía y es el causante de avistamientos y apariciones de unas extrañas criaturas. Algunos más aseguran que allí fue un área de aquelarre siglos atrás y ahora es un depósito de basura del Estado de México en el municipio de Cuautitlán, Iscali. De hecho, aquí son muy famosas las brujas. Si les digo que aquí pasan cosas extrañas es porque durante toda mi vida he sido recolector de desechos en el basurero donde me quedaba por horas juntando cartón, papel, plástico, etc. Aparte de juntar basura, me dedico al deporte y por las tardes a veces acudía a correr por aquel rumbo. Y siempre se me hacía extraño ver a un viejito en donde hoy está el agave número 4. Y la verdad, siempre tenía muchas preguntas en mi cabeza. Por ejemplo, ¿qué hacía un anciano tan lejos de la población y sin utilizar bastón? Aparte, éste caminaba a paso veloz. A veces estaba tan ocupado en mis asuntos personales que luego me olvidaba del tema y así lo dejaba. Cuando en esporádicas ocasiones me lo encontraba allí sentado en el basurero mirándome fijamente mientras yo recolectaba basura, yo quería hacerle la plática, pero algo me lo impedía. Era como si una extraña energía me prohibiera acercarme a él. Por esa rara sensación jamás llegaba a hacerle plática. Siempre algo me lo impedía. La otra cosa que nunca comprendí fue que, a todas horas anduviera ese señor caminando por ese tramo desierto, era como si cuidara algo. O hasta llegué a creer que ahí tenía una especie de adoratorio oculto en alguna parte. Les diré que el anciano era un señor ya mayor, como de unos 70 años o más, siempre vestido de blanco con un traje de manta. Calzaba guaraches de llanta, su cara era arrugada y muy quemada por el sol. Una vez ya en la tarde cuando casi me hacía del baño, levanté la vista y no miré a nadie a mi alrededor. Así que salí corriendo para hacer mis necesidades y sin darme cuenta, estaba en la zona que ahora. Me adentré entre los árboles y montes a espaldas del basurero. Después de unos minutos lo vi a lo lejos atrás de unos árboles, como hacía unos extraños movimientos, y de repente hubo un destello como si se cayera el sol. Cerré los ojos y cuando los abrí, el señor ya había desaparecido. Lo impresionante de todo es que cuando aún seguía haciendo del baño, en la zona donde se me perdió el viejito, escuché las cascabeles como de una serpiente, y de pronto algo se arrastraba por entre el seco pasto y se dirigía hacia mí. Me asusté y salí corriendo hacia la carretera. Lo malo de esto fue que tenía que pasar justo por donde desapareció el señor. De repente se dejó de mover el pasto y el peculiar ruido de cascabeles desapareció. Fue así que a toda prisa crucé por entre las hierbas y para cuando llegué al punto donde lo había visto perderse. Madre mía, casi me desmayo del susto e impresión. Allí, enredada en lo ancho del árbol, había una serpiente muy negra como de unos cinco metros de larga, la cual era muy ancha, y me mostraba a la defensiva un par de impresionantes colmillos como queriéndome atacar. La verdad estaba anonadado. Por una parte no comprendía qué pasó con el anciano, y por la otra dentro de mí me repetía que de dónde había salido una víbora tan grande, ya que no es una fauna típica del lugar. Yo nací en el pueblo, recorrí los montes por años y jamás escuché de esto. Lo que sabía era que la zona estaba encantada y que era un lugar muy solicitado por infinidad de personas que practicaban las artes oscuras. Además, fue mi área de trabajo en los años de 1980. Seguí corriendo muy asustado, pidiéndole a Dios que pasara algún vecino o campesino con un machete para que me ayudara, y no paré de correr hasta que casi la piso. Santo Dios, exclamé, pues a unos centímetros de mis pies estaba dormida a lo largo del camino esa aberrante víbora, y a como pude solo la brinqué para no pisarla. Aún no oscurecía, y había un poco de luz de la tarde. De tan negra que estaba, esta cosa hasta azul se veía. En fin, comencé a rezar y a pedirle a Dios que esta cosa no despertara. Como pude, fui hasta el basurero donde dejé mis cosas, y de repente, me rebasó un tipo de perro Cholichuintle, de esos antiguos pero muy grande, de un color negro muy tonificado. Pensé que venía sobre mí, pero no fue así. Este corría a una velocidad impresionante, y para un perro no era usual. Iba tan rápido que mi cabeza, por más que giró, no pudo verlo bien para alcanzar a distinguir un poco cómo era. Después, escuché cómo silbaban en ese monte. También algo que bailaba y hacía ruidos, además de múltiples voces que intercambiaban palabras. A lo lejos, se escuchó cómo sonaban las uñas del perro al trotar entre las rocas. Asustado, junté mis pertenencias de entre la basura, y no paré de correr hasta llegar a mi casa, allá por lo que ahora es la zona de Perinorte. Así pasaron unos días. Yo continué con mi labor de recolector de basura en lo alto del cerro, y gracias a Dios, al Señor no lo miré más. Hasta que un día, estando por ese extraño camino, me lo topé de frente. Estaba ahí parado frente a mí. Sentí cómo la sangre se bajaba de mi cuerpo. Un frío recorrió mis huesos y no me podía mover. Ya me había formulado varias preguntas en mi cabeza. Obedecí a mis pies, y estos, sin mi consentimiento, me llevaron al extraño anciano. Cuando llegué al lugar donde estaba parado, me hizo señas para que me detuviera y me dijo. Mira, hijo, perdón por asustarte por varios meses, pero la verdad era necesario. Como verás, somos infinidad de nahuales de diferentes tipos. Buenos, malos, brujos y de los que dañan y matan. Pero ocurriste con suerte, ya que los de Cuautitlán somos los de bondad y medimos el valor y corazón de la gente. Quiero que sepas que para transformarte, tienes que aprender a concentrarte. Y tú puedes hacerlo. Si es que me lo permites, yo te heredaría mi don, ya que por tu sencillez eres digno de él. Como verás, yo heredé el don de mis abuelos y ellos de sus abuelos. Pero ya estoy viejo y cansado, y creo que es hora de morir en paz aquí en los cerros. Yo utilizo la transformación dependiendo los medios, incluso la fruta que haya para sobrevivir. Apenado y sorprendido de lo que me decía, le dije que no traía dinero, y seguí corriendo porque creí que me estaba volviendo loco. Al llegar a casa, me quedé más intrigado. No podía creer lo que estaba pasando. Solo me quedé con más dudas en mi cabeza. Pero, curiosamente, esa fue la última vez que lo vi en la carretera convertido como persona. De hecho, se me hizo raro que solo de un día para otro, ese señor no se viera más. Así que empecé a buscarlo porque no respondió a todas mis dudas. Le platiqué esto a mi abuelo antes de morir, y él me afirmó que el Nahual estaba viejo y cansado, y por eso estaba buscando un heredero para pasarle el don, y posiblemente ya lo encontró. La verdad es que, cuando iba a buscarlo, nunca me sentía solo, y aparte, él transformado en animal, lo miraba a lo lejos como hacía los sonidos propios de otros animales. Después de un tiempo, exploré esa zona por completo, y nunca más lo encontré ni nada que me diera alguna señal de que estuviera bien. Hace poco fui en moto para ese rumbo, que por cierto, está súper urbanizado y con infinidad de fábricas, y entre los cerros que aún quedan, miré a una muchacha. Creo que ella heredó su don y supo ganarse la bondad del viejo Jeremías. Durante décadas solo me quedé con mis dudas. Gracias a Dios no acepté su don, porque sé que un Nahual no es feliz, y en el caso de mi viejo amigo, solo buscaba con desesperación alguien que aceptara el don. Esto, para por fin morir en paz. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan, de la confesión de Sergio Macarena.